Suscríbete y para recibir todas las notificaciones haz clic en la campanita y dale a aceptar. Te llegarán todas las notificaciones cada vez que suba un vídeo. Hola chicos bienvenidos a mi canal de deportes vamos a trabajar con bandas de suspensión pero en principio lo más importante es el calentamiento movilizamos un poquito articulaciones y después comenzamos con el entrenamiento. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos comenzamos con nuestro entrenamiento vamos a trabajar con las bandas asimétricamente es decir una banda la colocamos más larga que la otra haremos un ejercicio de lado trabajando una parte de la musculatura de un brazo y otra parte del otro que después cambiaremos del otro lado para equilibrar ese ejercicio. Aquí como bien veis el cuerpo debe estar muy rígido abdomen muy fuerte y lo hacemos un pelín de lado tiramos con traccionamos con el brazo derecho pero al llegar arriba cuando estás casi rectificando el cuerpo entonces tiras con el brazo izquierdo para trabajar la parte posterior. cambiamos de lado y lo mismo con este otro lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cambiamos de ejercicio colocamos el pie el empeine en la banda que es más corta y la más larga la vamos a agarrar con las dos manos. bien el abdomen debe de estar muy fuerte la pierna de apoyo en el suelo un poco flexionada que esa pierna y glúteos la estamos trabajando también al intentar mantener el equilibrio de nuestro cuerpo la pierna de atrás nos sirve un poco de sujeción abdomen muy fuerte y en esa misma posición ahora cambiamos a trabajar piernas y esta vez la banda larga que es donde tenemos las manos la sujeción en las manos pues nos va a servir un poquito de apoyo para mantener el equilibrio para realizar este ejercicio que como veis es completamente de piernas bajamos intentamos que el cuerpo no se incline demasiado hacia delante por eso nos ayuda un poco la banda y cambiamos a hacerlo con la otra pierna ¡Suscríbete al canal! 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 pasamos a otro ejercicio con las bandas sin cambiar la longitud de ninguna de las dos nos fijamos bien el apoyo de los pies y vamos a trabajar un poco cintura aunque ahí los brazos también los estamos trabajando también mucho piernas rectas abdomen muy fuerte y elevamos la cadera apretando muy fuerte nuestro cobre haremos lo mismo al otro lado y este ha sido el entrenamiento de hoy nos vemos la semana que viene no olvides suscribirte a nuestro canal o darle a clic a las notificaciones para ver más entrenamiento o darle a me gusta y compartir también puedes seguirme en mis redes sociales en facebook mi página Iman Rimón en instagram en twitter etc un besito nos vemos la semana que viene